Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer algo distinto para este canal. Vamos a aprender a preparar cafés fríos en la máquina de Nespresso, con los cafés de Nespresso. Para ello compré este frío delicato. Vamos a ver cómo se prepara, ya que estuve buscando tutoriales y a mí me parecieron muy difíciles. Pero bueno, trataré de hacerlo más fácil para que ustedes puedan ver. Y si es que aprovechan un poco de lo que queda de verano para tomar su cafecito frío. Primero necesitamos un vaso con hielo, leche, preferiblemente fría, la taza donde vamos a hacer el café, y por supuesto, el café. Vamos a abrirlo, y a sacar nuestra cápsula. A mí me gusta la leche con espuma, es por ello que ocupo el espumador, igual de la marca Nespresso. Vamos a colocar la leche en el espumador. Hasta donde diga máximo. Y ya. Luego, para que el espumador no caliente, sino que te haga la leche fría con espuma, hay que dejar presionado el botón durante dos segundos. Vamos a ver, primera vez que hago este café frío, así que vamos a ver si realmente me funciona. Una, una, dos, ahí está. La luz enciende en azul, eso significa que no está calentando, sino que simplemente está espumando la leche. Una vez esté la leche espumándose, encendemos nuestra máquina de Nespresso. Cargamos la cápsula. Preparamos la taza. Esperamos que termine de parpadear la máquina, que significa que se está calentando el agua para que el café salga mejor. Ya la máquina dejó de parpadear, entonces vamos a seleccionar el café expreso. Ya la leche, como ven, paró, es decir, ya tiene espuma. Y comenzamos con el café. Me encanta el olor del café cuando está saliendo de esta máquina. Es completamente distinto a los otros cafés, hechos de otra forma. Ya, listo nuestro café. Ahora vamos a llevarlo a la leche. Ya, tenemos todo listo. Desde este café yo voy a sacar dos vasos. Aquí tenemos nuestra leche fría con espuma. Tenemos como aproximadamente mitad de vaso. A mí me gusta mucho con espuma, por ello yo recupero la espuma que queda en la espumadora. Y ahora, para agregar el café vamos a utilizar esta cuchara y agregamos el café de esta manera. Igual se hace un desastre. Creo que igual vamos a necesitar otro café. Porque no era tanto como yo pensaba. Y... Para más de su café. Si quieren le coloca más espuma, aquí me quedo disponible. Para que se vea mejor. Y para que sepa más rico. Y bueno, así, como ven, es súper fácil. Y yo... Les recomiendo Que sea un vaso capaz Con esto más ancho Para que no pase esto Que se derrame el café Pero ahí está Listo En un, dos, tres, Rebeca Su café frío Ahora vamos a probarlo A ver qué tal está Ya, decidí preparar el otro café Mientras dejo que el mío se enfríe un poco más Voy a preparar el de Richard Que a él le gusta sin espuma Pero esta vez, como el vaso Le dije antes que era muy chico No voy a ocupar la cuchara Voy a echar el café directamente Para tratar de hacer menos desastre El café Lo devolvemos Y no le colocamos espuma a esta extra Porque a él no le gusta Y ahora sí Creo que podemos probar el mío Que lleva un rato listo Y se ve bueno Muy bueno Ah, dato curioso Nosotros no ocupamos azúcar Así que por esto este café no lleva azúcar Solo el azúcar que ya trae la leche naturalmente Así que vamos a probarlo Mmm, está rico De verdad no tiene nada que envidiarle A un café de Starbucks Que últimamente no es que estén muy buenos Pero, mira Está bueno Capaz hay que echarle un poquito menos de leche Para que el sabor del café sea más intenso Pero, está bueno y está frío Que lo que pensé era que no se debe enfriar Porque el café cuando sale de la máquina Sale súper caliente Pero está súper frío De verdad Se los recomiendo Compren la cápsula Pruébenlo Y me cuentan que tal Y bueno De una vez Aprovechan y me dicen Si les gustan este tipo de mini videos Tutoriales Sobre cosas que Sean más fáciles de preparar Así que nada Nos estamos viendo por aquí Por este mismo canal A ver que se me ocurre subir luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!